Secciones agregadas Naomi, casillero de no sé quién y más ofertas, no está ni Travis ni Kratos pero tranquilidad, todavía queda por salir de Kid Laroi y se tiene que agregar su sección, ahí se podría agregar la de Travis incluso más cantantes, incluso quien sabe si la de Kratos de momento a seguir esperando y estas son las secciones agregadas.